¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? Lo que se ha hecho en el futuro del sexto y el séptimo congreso del partido y que ahora están reflejados en nuestra constitución era cómo se fortalecía la actividad territorial, cómo tomaba más cuerpo, cómo lograba autonomía y cómo lograbamos una mejor gestión desde el municipio que es el escenario principal donde se desarrollan todos los procesos de la vida ideológica, económica y social del país. Ahora, aquí hemos hecho un análisis de un tema que es mucho más abarcador que lo que se hizo como presentación y no por eso ha dejado de tratarse con toda la integralidad y con toda la dimensión. Porque ha sido presentada una problemática es muy importante desde la visión y desde el aporte que ha hecho una institución del país que es una de las que participa en el programa de desarrollo local. Y eso es bueno porque aquí hay una historia. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Ministerio de Educación Superior en el 2009, ya el Ministerio de Educación Superior tenía una cultura y tenía una construcción partiendo de una función de la universidad o de una cualidad que la universidad ha compartido, que es la responsabilidad social, que es la responsabilidad social de la universidad, que es el vínculo de la universidad con la sociedad. Y ya cuando todavía no se hablaba tanto de desarrollo local en el país, la universidad o el Ministerio de Educación Superior tenía una construcción de eso en todos los territorios del país. Y fue Aurora precisamente la que me acercó por primera vez a mí al debate este sobre desarrollo local, que si mal no recuerdo fue un evento que sesioné en la Biofán. A ver, pues fuimos a varios, fuimos a uno en la Biofán, fuimos a uno en Yahuajay, fuimos a uno que fue en el Ica. En el Ica. Y en el Ica. El primero fue el del Ica. El del Ica. El del Ica. Yo tengo todas, tenemos registrados todas sus indicaciones en esos cuatro eventos. Bueno, ya cuando aquello, el Ministerio de Educación Superior tenía una red de desarrollo local, que lo formaba todo un grupo de instituciones científicas y las universidades. Con ejemplos muy concretos a nivel de territorio. Recuerdo que uno de los programas que se hablaba de desarrollo local era Indio Atuay en aquel momento, que después tuvo aportes a todo el programa que hoy se conoce como Sierra Maestra, que impulsó el comandante en jefe. Y yo creo que haber partido de la experiencia y del vínculo que ha tenido una institución con el Ministerio de Educación Superior, para entonces ver todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que integrar, le da un valor a la discusión que aquí hemos tenido. Porque yo digo que una de las cosas que nos va a exigir más en materia de implementación de la nueva constitución es precisamente esto. Y hay que diseñarlo, hay que construirlo. Yo creo que nos queda mucho por hacer. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Charbonnet. Yo lo que les pediría un tiempo, porque no creo que si vamos a fiscalizar ahora, vamos a encontrar mucho, porque todavía hay que construir. Hay que esperar incluso que se asienten las nuevas estructuras de gobierno. Ahora yo creo que lo que más podemos ver es experiencias que hay, unas más consolidadas con otras, y ir socializando esas experiencias que nos pueden ayudar. Pero ya después ir a fiscalizar para ver impacto, cómo se ha trabajado, va a llevar más tiempo. Por lo tanto yo creo que a lo mejor podríamos proponer o estructurar el acuerdo de Charbonnet en un primer momento más cercano, ir a apreciar todo lo que tenemos y después entonces trabajar en la fiscalización en la misma medida que se avance más. Porque aquí hay un concepto que ustedes esclarecieron que está muy bien definido. El desarrollo del local lo tiene que impulsar el gobierno. El gobierno de la localidad. Y la universidad participa con toda esa fuerza que tiene, gestionando conocimientos, preparando recursos humanos, llevando investigación científica a innovación, pero la universidad sola no puede con el desarrollo local. El desarrollo local lo tiene que protagonizar, lo tiene que dirigir, lo tiene que planificar, lo tiene que diseñar y lo tiene que controlar el gobierno del municipio. Por lo tanto, aquí con esa definición que ustedes han hecho, lo primero que a nosotros se nos da como horizonte de preparación de todo esto para lo que tenemos que hacer es que hay que hacer un amplio programa de capacitación y de preparación de los cuadros de los municipios para, independientemente de todo lo que se ha hecho, para poder asumir esto. Y tenemos que terminar de diseñar bien qué es desarrollo local y qué pretendemos con el desarrollo local. Y aquí me quiero detener en un elemento del que tenga una determinada apreciación. Porque uno muchas veces en recorridos por provincias, desde que uno era secretario del partido, en el propio Ministerio de Educación Superior, o después como vicepresidente y ahora en esta tarea, a veces la gente con la mejor intención, y eso no lo podemos negar ni lo podemos criticar ni mucho menos, pero a veces la gente con la mejor intención te dice en un territorio, vamos a ver un programa de desarrollo local. Y no te están presentando un programa de desarrollo local. Te están presentando un proyecto comunitario. Que no tiene el alcance de un programa de desarrollo local. Un programa de desarrollo local, a mi modo de ver, hay que verlo con el enfoque del desarrollo sostenible. Es un programa de desarrollo integral del territorio que abarca los pilares económico, social, medioambiental y cultural en toda su extensión y que tiene como integración y aprovechando las fuerzas endógenas del territorio, ser capaces de proyectar desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo de todo tipo. Pero un proyecto comunitario solo no nos genera eso. Y tiene que estar bien encadenado con la economía, porque si no hay economía no se sostiene el proyecto. Y a veces, como decimos, limitamos, no reducimos el concepto de desarrollo local al concepto de un proyecto comunitario o de otro tipo de proyecto que tiene una determinada, ha tenido un determinado impacto, ha tenido una determinada identidad con la sociedad. Al contrario, todos esos proyectos comunitarios después tienen que quedar integrados en el programa, a mi modo de ver, en el programa de desarrollo local. El Ministerio de Economía y Planificación es el que está rectoreando el tema del desarrollo local, porque el desarrollo local hay que planificarlo y tiene que estar en la planificación desde el territorio hasta el país. Y ahora en estos tiempos hemos estado haciendo, y lo vimos en el Comité Ejecutivo, y en una primera versión, ir perfeccionando la metodología que hoy está rectoreando en el país el trabajo del desarrollo local. ¡Gracias!